¿Cómo es la relación que tenéis la tata y tú? Es que no se puede explicar. ¿Qué es lo que busca usted? Pues yo busco que anotemos aquí un montón de cosas que queramos hacer. Yo lo único que deseo es estar siempre junto a tu vera. Desde muy pequeñito yo siempre la he querido llevar a mi ritmo, a mis cosas. Entre ellas, hacer una película. ¿Lista, Luisa? ¿Vamos? ¡Acción! Pero llega la pandemia. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus. Ser pudiente, nosotros nos quedamos en casa. No estaba preparado para meterme en la casa 24 horas, en lo que luego han sido 100 días con ella. Cuarentata, temporada 1, capítulo 53. Toma uno. Pensaba, ¿cómo la puedo sorprender hoy? ¿Qué no ha probado todavía? ¿Qué no ha hecho? Y me la jugaba. Muchos la conocerán como la tata. Que se ha convertido en una Instagramer. ¡Oh, tata! ¡Qué ilusión! La saludan de Chile, la saludan de Argentina, la saludan obviamente de España. ¡José Coronado, tata! ¡Ay, madre mía! Aquí hay 95 velas. ¡Sopla, tata! Una de las cosas que he terminado de descubrir en este tiempo con ella es lo difícil que es hacerse mayor. ¿Te da miedo la muerte? No. 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 En estos 100 días, el tiempo de mayor felicidad ha sido simplemente estando juntos. No hemos tenido que hacer nada más. Pero bueno, si todavía tienes un cuerpo serrano... ¡No me eches piropo, que me lo voy a creer! 100 días con la tata. Muy pronto en los mejores cines. Y en los peores también, tío. En todos los cines. En todos los cines, sí, señores. No, en unos sí, en otros no. Claro. Nos quedamos a dos velas.